Música Esta pasta se usa en el relleno, entonces vamos a hacer la pasta de dátiles, eso es simplemente poner a remojar 80 gramos de dátiles en 150 mililitros de agua durante 10 minutos o 20 minutos, no hay ningún problema. La pasta de dátiles, que era simplemente procesar los dátiles previamente remojados con agua. Vamos a coger 95 gramos de nuez pecan, 145 gramos de dátiles y 10 gramos de cacao. Esta es la base de la tarta, nos dejé hacer eso. Y vamos a empezar a hacer como si fuera una masa, primero la base. Es que nos va a quedar muy gruesa, tampoco puede quedar tan delgadita. Toda la pasta de dátiles que habíamos hecho previamente, a la pasta de dátiles que tenemos ahí, vamos a agregarle leche de coco. Vamos a agregar el cacao, una cucharadita de esencia de vainilla. Aquí simplemente es procesar el aceite de coco, vamos a agregárselo al final y que esté a temperatura ambiente. Mira, acá tendríamos la base. Entonces esto, lo único que vamos a hacer es, en la nevera se puede demorar por ahí una horita, el congelador se demora menos. Entonces ve, realmente como esto, cuando lo hagan en la casa, se les va a poner realmente frío, lo más fácil es con la mano. O sea, le dan un poquito de calor con la mano y él suelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!